Hola hola amigos de la Fuerza ¿Cómo han estado? Les habla su amigo Fran Y les doy la bienvenida al canal de Star Wars Figuras Para quienes no se han suscrito pues denle a la campanita Una suscripción y el like si les gusta el video Bueno vieron un pequeño adelante con cortes y todo De la película, bueno del spin-off Solo Una historia de Star Wars que se viene en mayo Creo que es el final de hoy día una gran figura exclusiva De 6 pulgadas Black Series Y se trata de Han Solo Este personaje como saben es interpretado Elden Erenreich Por el nuevo spin-off Solo Una historia de Star Wars Y antes de hablar del personaje Quería comentar como algunos ya lo saben Este spin-off es dirigida por Ron Howard Un director querido Y algunos lo critican mucho este director Así que veamos como nos sorprende Yo creo que este spin-off va a ser una sorpresa Hay que ser pacientes, hay que esperar el estreno Y ahí a ver que nos sorprenda Para mí, yo le tengo fe La figura es de Black Series 6 pulgadas Y es uno de los personajes más emblemáticos de nuestra amada Star Wars Durante el curso de la guerra de las galaxias Han Solo se convierte en la figura principal de la alianza En ese entonces Era el actor Harrison Ford Contrabandista, sinvergüenza, héroe, capitán del halcón milenario Uno de los grandes líderes de la alianza rebelde Con su copiloto Chewbacca ¿Recuerdan a Chewbacca? Unieron a Luke, a la princesa Leia ¿Contra quién? Contra el imperio Todo esto que acabo de mencionar Es lo que Han Solo fue y se vio en las películas Sabemos cómo murió A manos de quién De su hijo Ben Solo, Kylo Ren Pero esta figura es representada En la juventud de Solo En la nueva película Que tiene un excelente Detalle Como habíamos visto anteriormente No sé si lo conocen al actor Tengo pintada ¿Cómo se llama? ¿Alden? Sí, Alden Eren Reich Nunca la había visto Es quizás en una película por ahí Pero el detalle de la figura es excelente El chaleco El blaster, tiene que ver el blaster No, el blaster es sorprendente Yo no tengo figura de Han Solo en 3 ¾ El de 3.75 no tengo ninguna Siempre he querido conseguir una Y hasta ahora no me he permitido tener esa dicha Pero este blaster, el detalle del blaster es increíble Me encanta Figurón, ¿eh? Figurón Aparte que el actor un poco que no me convence mucho Pero vamos a tenerle fe Como digo El estado de la figura La articulación Tiene articulación en los codos En las manos Tiene para ponerlo en cualquier posición La figura Tiene un excelente detalle Black Series Está tomando una nueva ¿Cómo se podría decir? Un nuevo trabajo En el tema de las De los detalles Del rostro Está haciendo un mejor trabajo Hasbro Yo he pedido dos vintage El de Kylo Y el de Rey Las nuevas que salieron Y les he pedido Ojalá que me vengan Son Repack Yo lo sé Pero ojalá que me vengan Pero súper súper bien Yo se las recomiendo totalmente Esta figura La compré en Svader Voy a mover un poco la cámara En Svader Aquí en Chile En Providencia Es cerca al metro Tobas Lava Me acuerdo que una persona Me preguntó En la descripción Voy a tratar de poner La dirección exacta O se lo mando por interno Pero esta figura Tienen que comprarla De verdad Totalmente No hay donde perder Con esta figura Es un figurón Así que Ojalá que nos sorprenda Como digo Que veremos Que sorpresas habrá Y Y bueno Y ojalá que sea El gusto de los De los críticos De los tantos críticos Que hay de Star Wars Que ahora Ahora Hay muchos críticos Antes amaban Star Wars Como tal Pero ahora no Hay mucha crítica Por las nuevas películas Por el spin-off O por lo que Pasó en la En la final De cada película Pero yo Como se vuelvo a repetir Le tengo fe Así que Este fue una revisión Quizás no la mejor Pero para mí Yo las revisiones Las hago así Mostrando la figura Y diciendo alguna Información de este personaje Y Y no Es tremenda Tremenda La figura La de 6 pulgadas La llevan ahora Para mí Así que muchas gracias Amigos Por la audiencia Por estar ahí Comentando Siempre a todos ustedes Mil gracias Les agradezco infinitamente Que la fuerza Los acompañe Nos vemos en un próximo video Este fin de semana Creo que habrá una sorpresa Un coleccionista Internacional Así que No se lo pierdan Sigan ahí Constantemente En el En el canal Para que puedan Revisar Y ver los videos Que muestro Así que De aquí Les mando un gran abrazo A todos Y muchas gracias Nuevamente Que la fuerza Los acompañe Repetidamente Y hasta la próxima Like Compartan Y Comenten Hasta la próxima Chao 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 Chao